Música 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 Perderé un camino, perderé un amante, perderé mil cosas, pero no tu amor, no te quiero perder, es que tu presencia es indiscensable, es el alimento de mi corazón, no te quiero perder, yo sé que merezco todos tus despensos, fue tan acerida, que te causé, me ponió la ilumina, con tu sentimiento, no te quiero perder. Música